El odio y la guerra inundan la tierra, afuera los gritos también la violencia. Mis manos desean estrechar las manos de aquellos que sufren si son mis hermanos. Abrazo de osos, caricias amables, colorear la vida con un sol brillante. Cantar al planeta, dibujar sonrisas y que la violencia por fin se haga triza. Quiero paz, quiero paz regalar una caja gigante donde pueda guardar. La violencia, el dolor y lo pueda cambiar por semilla de amor para conciliar. Si miras mis ojos podrás descubrir que no está en mi esencia hacerte sufrir. Que aprendo de todos, también del adulto, con buenos ejemplos podré decidir. Quiero paz, quiero paz regalar. Y una caja gigante donde pueda guardar. La violencia, el dolor y lo pueda cambiar. Por semilla de amor para conciliar. Quiero paz, quiero paz regalar. Y una caja gigante donde pueda guardar. La violencia, el dolor y lo pueda cambiar. Por semilla de amor para conciliar. La violencia, la violencia, la violencia, el dolor y lo pueda cambiar. Me lo hago más sussemos. La violencia. La violencia, el dolor y lo pueda cambiar. La violencia, la violencia.